De esta manera, para realitar... Cada una de las niñas representan a los 15 distritos. La Municipalidad Provincial de Juterbo, mostrando las 15 iglesias de los 15 distritos. Hermoso, hermoso carro alegórico, confeccionado por la Municipalidad Provincial de Juterbo. Vemos nuestra iglesia principal, nuestra plaza de armas. De igual manera, el mirador turístico. Y estas hermosas 15... La dice Juterbo, el Gobierno Regional de Cajamarca. La Dirección Subregional de Salud Juterbo. Se hace presente... ...con su director... ...y bellísimas Juterbinas... ...en esta oportunidad, deleitando... ...al público presente. ¡Fuerte los aplausos! ¡Muy fuerte los aplausos! Paradiso Cuterbo... ...presente... ...en este carnaval. Y ahora más que nunca... ...nos convidan... ...los riquísimos dulces... ...el pan calientito. Y ellos se presentan con su banda también. Así es la participación... de Diza Cutervo, con su representante, una bellísima señorita representante de Diza Cutervo. Fuerte los aplausos para la participación de Diza, dirección subregional de salud y presente. Diza Cutervo, jovencitos, chiquillos de juventud 70, danzando y bailando esta danza, danza de los chapingos de juventud 70. Ahí se resaltan las cabezas. Las cabezas de Chiuche, las cabezas de Calabazas, creación de un integrante de juventud 70. Y la señorita Juventud 70 presente, presente en este carnaval 2016. Fuerte los aplausos, fuerte los aplausos para Juventud 70. Fuerte los aplausos, tu postura los aufos fans. Fuerte los aplausos, fuerte los aplausos que están det��iendo a la versión de Cato Contigo. Fuerte, fuerte los aplausos para esta danza, danza de los atingos de Juventud 70, cabezas de chiuches, cabezas de calabazas, señorita Juventud 70, bellísima, hermosa. Colorido carro alegórico, CIS presente, el Seguro Integral de Salud, base cuterbo. Presente también el jugador, Jefferson Farfán, Jefferson Farfán y Jafaira. Presentes en este carnaval, Jefferson Farfán y Jafaira Pataschuecas. Presentes en este carnaval, las miustas del Pueblo Nuevo, hermosísimas mujeres, llegadas desde este populoso barrio. Y ahora presentes, hermanas mayores y hermanas menores, presentes, continúa Pueblo Nuevo. La danza, la danza del maíz. Esos dos payasos. Ahí está, Bob Marley, Bob Marley. Bob Marley y Coronado. Bueno, acá hacemos la apreciación de Pop, Parley y Coronado Pop, Parley y Coronado presente también en este carnaval Y por supuesto la picardía De Wifi Los Kijunas, mi grupo de rock Grupo de rock Los Kijunas presente Así que está haciendo la presentación Desde Pueblo Nuevo Conocedores nosotros que en la India Las gorditas son las más bellas Tres hermosas gorditas Desde la India Pueblo Nuevo Bailando para el jurado De una manera Así que está haciendo la presentación Desde Pueblo Nuevo Conocedores nosotros que en la India Las gorditas son las más bellas Tres hermosas gorditas Desde la India Pueblo Nuevo Bailando para el jurado De una manera De una manera Señoritas Pueblo Nuevo Señorita Miss Millenium Presente Y continúa la niña De festejo De festejo Una niña mariposita Spiderman Payasito Millenium Una niña negroide Niño Capitán América Estos señores Están representados Están representados Al Centro Empresarial Que tiene los productos Belleza y salud Y a continuación Tradiciones de mi pueblo Tradiciones de mi pueblo Tradiciones de mi pueblo Presenta Millenium El horno natural de pan Trabajado a leña Tradición de mi pueblo Pan calientito Pan los boleas Es una moto representado El personaje en homenaje Al profesor Willy Castro Maladín Donde fue un jugador De visiones De nuestro pueblo De nuestra tierra Grupo Millenium Presente Grupo Millenium Mil razones de creatividad Arte colorido Y sus tradicionales paseos A diferentes partes del país Unión La Merced Unión La Merced Unión La Merced Haciéndose presente Cieza Cieza Tiene toda la avenida Pero que Un favor Por Se le pide por favor A Producciones Cieza Y Roger Peralta Tomar Los lugares respectivos Para no interferir En la grabación En la grabación De TV Perú Carro alegórico típico Con colchas tejidas a crochet Y una reina hermosa Para uno de los representantes de los grupos son Los que Los que Realizan Realizan La reseña histórica De su Carro alegórico Reina Campestre Confeccionado con papel higiénico Y otros materiales de reciclaje Reina Reina Blancos Arenales Confección realizada Con material de reciclaje San Pedro San Pedro ¡Gracias! Grupo carnavalesco de niñas y niños representando el color que le identifica a su grupo carnavalesco. Dos niños que representan a la danza cusqueña, fuente, presente en este carnaval. Hace muchísimos años por el quirómetro Hualpa, la presentación tiene que ser despacio y con tranquilidad para que el jurado pueda clarificar. Por favor, a los grupos carnavalescos, la presentación de sus alegorías, danzas y disfraces tiene que ser de una manera tranquila y pausada para que el jurado calificador y quien les habla pueda describir a cada uno de sus disfraces. Hace muchísimos años por el quirómetro Hualpa, hoy quirón Benjamín Bedulé, se levanta el puente que servía para cruzar la quebrada Cachachaca. El principio era de palos, luego de cemento, pero era angosto, lo cual dificultaba el fácil acceso. Finalmente se reconstruyó más ancho, siendo al parte... Los ciudadanos de diversas zonas y de Cutermo han dado una denominación a los pobladores de los alrededores de El Puente, como barrio El Puente. Esta denominación ha quedado en el uso común de la gente, por lo que los jóvenes, especialmente, se hacen llamar los del puente. Carro alegórico, representando a la hermosa reina con su traje de noche. Además, lleva el símbolo de los quince distritos de Cutermo. También se aprecian los productos que nos brinda nuestra provincia y su distrito. Pedimos, por favor, a los amigos de Disfrace y Alegría, por favor, ir pausado, despacio y en orden. Teclas y princesas descartables. Con teclas de computadoras y CD y platos descartables lucen los vestidos. La piña madura de Santo Tomás, elaborado con carturina y Cleopatra, disfraz, elaborado con chapas. Con parza, los dragones de fuego. Los dragones de fuego confeccionados con juegos, bolsas y CD. El muñeco de la renal. Las damas de la bolsa. Yo ahorita estoy grabando, yo estoy bien, yo estoy grabando. Los payasitos, sonrisa y el árabe. El perrito, pirulón. Y el gatito, bichigús. Samara y Anabel se disputan el amor de Anonymous. Con parza, las brujas y hechiceras. El ratón mexicano, Espíritu González y la bella hindú. Con parza, los huaycharos coterminos, quienes luchan en defensa del primer parque nacional del Perú. Carro alegórico. Corona. Símbolo de belleza y poder, elaborado por material reciclable, como bolsas y papel. La corona, es su parro alegórico. Símbolo de belleza y poder. Parro alegórico. De juzg, de disfraz y alegría. El llante. Este llante, es el calzado que es usado por la mujer y el hombre campesino. Que día a día trabajan en el canto, para dedicarse a la tierra. El llante. Hecho de verdadero llante. Vemos y apreciamos este traje de fantasía, rindiendo homenaje al arte textil tradicional, hecho a cañua. Técnica que aún se mantiene vida en nuestras comunidades. Asimismo, se rescata la creatividad a través del tejido a mano de crochet. A continuación, trajes de fantasía de princesas, confeccionado con material reciclado. Y esta hermosa comparsa de disfraces, de vestimentas hechas de material de reciclaje. Una alternativa para contribuir con la conservación del medio ambiente. Vestido de fantasía, adornado con frutos de eucalipto. Nos deleitan también la banda Los Quitasueños, integrada por los niños del grupo, rindiendo homenaje a nuestra música auténtica y tradicional. El comandante Maricielo, sin comentarios. El grill, personaje encargado de destruir el espíritu nadiveño. El grill, personaje encargado de decretar. ¡Vamos! 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 ...eran preparados de diversas formas. Y los calabazos o con los calderetes frutos, unos cuantos se conservaban hasta que la pulpa se seque. y luego hemos creado como depósitos para la gente. Una arquitectura de la MESA basada por tapar el orificio con un pastel de copudio. Nuestro grupo está desacrando una de las copudios que van desapareciendo en nuestras comunidades. ¡Muy bien! 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 Panadería, Doña Lecuta. Con este carro negrónico, el grupo hace la representación de la forma tradicional de la negración del pan enorme, confeccionados con adores pequeños. Su base de estos hornos se hacen con sal de terroir, bien, vidrios y cubiertos de tierra especial para conservar el calor. Para calentarlos, se usa la lengua. La masa se hace fermentar en bateas de madera. Se ha denominado Panadería, Doña Lecuta, en el mundo una relación inteligente que se dedicó a esta actividad. Porque su nueva generación también lo viene haciendo. Hoy, vive en la memoria un nuevo oficio. Ahí en la ciudad lo duro y las doblas, los carros que gusta la visibilidad, los panesitos, cambios, etc. Que el público, que el público nuevo que gustará a ellos, los juntamos repartiendo. Para la Panadería, Doña Alejita, para nosotros, un gusto siempre haber probado los panes, los panecitos, las galletitas y todo lo que produce Doña Alejita, que ahora, como homenaje, juventud unida, homenaje porque la pileta fue traída desde Hamburgo, Alemania confeccionada en bronce en que el mundo juventud unida en esta oportunidad hace la representación despectiva usando madera de una base y un tecnopor este carro es diseñado por sabes los colores y confeccionado en su totalidad por todos los grupos por todos los grupos y confeccionados del grupo juventud unida ha sido la representación del grupo muchas gracias fuerte las soplazas para juventud unida con la pileta en que está sorpresente en este carnaval el niño carnavalón y la ñusta las vírgenes del sur San Juan el torero los hombre araña el charro cusqueño campesinas vemos ahí a nuestra virgen de la asunción a nuestro San Juan patrón de Cuterbo nuestras brujitas los charros los charros la señorita la señorita sur y ahí tenemos también está la comparsa de los gladiadores del sur gladiadores del sur vestidos de rojo y amarillo gladiadores del antiguo del antiguo Roma y vemos también a una hermosa niña carnaval con el vino y la señorita tempestad sur la reina la reina de tempestad sur en el escudo de Cuterbo hermosísima bellísima representante de la mujer que termina y a continuación club sociocultural reseña reseña con sus colores identificativos el amarillo y el rojo a continuación entonces la participación del grupo club sociocultural reseña presente en este carnaval en este carnaval en este carnaval para videos hay un parafondo Por favor, si alguien tuviera, por favor, una copita de yonque para que ella brinde. Muy bien, Coqui Coronado, especialista en yonques. Lo que le hace uno de los grupos más numerosos en Las Mojalas y en el Carnaval Cuitarevino. Este grupo fue fundado el 28 de junio de 1988. Tenemos a los payasitos que portan las banderas. A la niña embajadora de reseña, al cerdito, a la mariposa y la sirenita. Danzantes de Zaya, niños con talento, niños cuterbinos. Danzantes de Zaya, presentes en este carnaval, presentes en reseña. Los minios, el chapurín coronado, los toreros, el hombre daña, las campesinas, monjes y monstruos. El Guasón, presentes en reciclaje. Vampiras, monstruos. De esto es de esta transformación. El volvón, puesta los aplausos. El respetable público. Vaya de tarde a estos jóvenes, a estos niños. ...vas a presentar este año. El cagón. El cagón presente también. El cagón con su papel higiénico, el pobre muchacho cagón. Y los zombies, los zombies presentes. ¡Eh! ¡Qué malcriado es el zombie! Zombies. El cagón y la abuelita tienen que presentarse hasta... El cagón acaba de dejar sus heces verdes cerca... Este zombie es más mañoso... ...mañoso... ...que Julio Nunura, de Destino Cajamarca. Ahí está la fuerza especial de reseña. ¡Fuerte los aplausos! ¡Fuerte los aplausos para estos... ...fuerza especial de reseña! ¡Ellos haciendo un espectáculo para que ustedes se deleiten! ¡Jóvenes con talento, con algarabía! ¡Y acá están los rancheros de los cachacos! ¡Los rancheros de los cachacos! ¡Con los huevos fritos! ¡Rancheros! ¡Cocineros clase 1! ¡El de en medio y el más chiquito son los más mañosos! ¡Rancheros de los cachacos! ¡Presentes en este carnaval! ¡Claro porque el carro se accidentó! ¡Es de BM3! ¡Bm3 3! ¡Bm3 3! ¡Bm3 presente y nuestra banda! ¡Con su poncho rojo! ¡No poncho grueso! ¡Poncho rojo! ¡Bm3 3! ¡Bm3 3! ¡Bm3 3! ¡Bm3 4! ¡Bm3 4! ¡Bm2 4! ¡Bm5 4! ¡Bm3 4! Y a continuación... ... ¡Bm3 4! ¡Bm3 4! ¡Bm3 4! ¡Bm3 4! ¡Bm3 4! ¡Bm3 4! ¡Bm3 5! ¡Bm4 4! ¡Bm3 4! ¡Bm4 4! Hacemos hincapié... ... ...el carro anegórico principal... ... ...ha sufrido un accidente! Estará presentándose al Este pasacalle Con sus chupetes Porque sin el chupete igual que los papás No viven Eso es Felicidades a los padres Orgullosos padres A propósito Clínica San Camilo De estos niños que se están presentando Como los rancheritos Hermoso De verdad hermoso carro alegórico Y acá está El caníbal El caníbal Sin disfraz nos deleita A este caníbal A Que este es En realidad La forma Y está Haciendo reír Y deleitando A este público presente También es un carro alegórico Que se presenta Como disfraz individual Y ahora Y ahora estas hermosas representantes Del grupo Parnavalesco Reseña Fundado el 28 de junio De 1988 Un saludo muy especial Para nuestro chofer Juanito El presente también Está usando máscara En este momento Agradecemos la participación En este carnaval 2016 Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias De verde y rosado Y esta parejita De niños Y de la misma manera Niñas y señoritas Con vestimentas Con trajes Que representan La pureza La alegría Y el brujito Y los danzarines Presentes En esta comparsa Que trae Carniche Y que es netamente Responsable Carniche La señorita Que representa Un grupo De peloteros De futbolistas De deportistas Carniche A par de ser Grupo Carnabalesco Es un club Deportivo También Carniche Presente Y se prepara Y se presenta Juventud Banda de músicos Haciendo su espectáculo Porque esto es el carnaval Porque esto es el carnaval El carnaval es alegría Espectáculo Tradición Disfraces Mojadas Cantos Ahora si Los guardianes Del Hino Cam Guardianes Del Hino Cam Presentes Estas Hermosísimos disfraces Hechos Hechos Con papel De brillo El duende Del hilucán Presente El duende Y la princesa Egipcia Presente También La comparsa Típica De la zona Aguaruna La vampirita Del combo Vilma Pica Piedra Y Bambam Pica Piedra Vilma Pica Piedra Y Bambam Pica Piedra Saliendo La cara Por el combo Saliendo Por el combo Y Bailando Por el club Nuevo Nos dicen Embajada De los tucos Del combo Presente Esta embajada Putermina Embajada De los tucos Del combo Los tucos Del combo Presente Colorido Presente Folclórico La embajada De los tucos Del combo Tucos No patos Tucos Del combo La princesa De Egipcia Hermosísima Mujer Al ritmo De la banda De músicos Bailando Y demostrando Que Cotermo Tiene Lo suyo La princesa De Egipcia Presente Hermosísimo Traje De fantasía Colorido Traje De fantasía Que ahora Nos deleita La princesa De Egipcia Y presente También Las doncellas Del combo Las doncellas Del combo Haciendo Haciendo su Presentación En este Carnaval 2016 Las doncellas Del combo Y esta es La bestia Del combo No es John Es la bestia Del combo Bestia Del combo Presente Corizón Las corizón Las corizón Ahí están Las corizón Presente La guerrera Putermusay La guerrera Putermusay En esta Contrasa Del carnaval Putermino Y a continuación Taller de herrería De los antiguos Puterminos Ahí están Ali Producciones Presente Hermosas niñas Y Talentosos niños Trabajando Hoy día En el taller De herrería De estos antiguos Puterminos Ahí está Don Choyito La herrería Don Choyito Presente Está haciendo el paso El grupo Carnavalesco Juventud El combo Con ese Magnífico Castillo Donde se encuentra Ubicada La reina infantil La reina De los niños De barrio Juventud El combo Se encuentra Ubicado La reina infantil Elena Ríos Piedra Ahí Va saludando La población Putermina En este Carnaval 2016 Carnaval Que es transmitido A nivel Nacional E internacional Seguidamente El grupo El combo Se viene Presentando Grupo Grupo El combo Con un antifaz Que significa El carnaval Putermino Y las palmeras Y las palmeras Que representan Nuestro primer parque Nacional Y nuestras tejedoras Bellísimas mujeres Representantes Del carnaval Del carnaval Y de cuterbo El parque San Ramón De fondo Y por supuesto Nuestra Miss Combo Señorita carnaval Juventud Combo Presente en este carro Alegórico Que ahora Que ahora Nos deleita Grande combo Que hace su presentación Con su carro Amistad presente En este carnaval Amistad Con el abanderado Amistad presente Seguidamente Tenemos A la señorita Princesa Del Arenal Presenta también Un hermoso traje Hecho con Lentejuelas Y lágrimas Doradas Y plateadas Seguidamente Tenemos A la reina De la naturaleza Esta señorita Viste Un traje De fantasía Confeccionado Con flores secas De las plantas De la llamada Cortadera Seguidamente Tenemos Al papá Noel Micio Este papá Noel Micio Se quedó Tan micio Que no hay Regalos Para el próximo Año Seguimos A continuación Presentamos A Frozen Y el muñeco De nieve Por el canal 12 El Corzo Carnavalesco Mañana llega El Cuy A la esquina Mañana llega El Cuy A la esquina Empúquenlo Ya al Cuy El Cuy Ganador La naturaleza De nuestro Parque Nacional De Cuterbo En dicho Cabo También Nosotros Como grupo Estamos Representando A la belleza De la mujer Cuterbina Esa belleza Que es admirada A nivel Nacional Dicha belleza Considerada Como una Bella flor Presentamos A ustedes El Picaflor Multicolor El Picaflor Multicolor Ahora más que nunca Se luce Se luce con sus Pequeñas Florecitas 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 Vivas Pequeñas Florecitas De verdad Felicidades A esas Madres Felicidades A esos Padres Abnegados Que desarrollan Y construyen Este carro Alegórico Dignos 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 Miembros Del jurado Pueblo De Cuterbo Presentamos Nuestro Principal Cabo Alegórico Principal Cabo Alegórico Donde también Está Hermosísima Mis Amistad En este Cabo Alegórico Estamos Presentando El proceso De producción Artesanal De la lana Confeccionada Y que Muchos Tiempos Atrases Nuestros Coladores De la sierra Como también Acá en Cuterbo Se han venido Elaborando Dicho proceso Se ha pasado Por cinco Pasos El primer Paso Tenemos ahí La Trasquilada De la oveja Dicho paso Consistía En el corte De la lana Y amadura De la oveja Para tener Que nosotros De acá Seguimos Con los Diferentes Procesos En la Trasquilada Se corta La lana Teniendo Cuidado Que al animal No se le vaya A herir En el segundo Paso Tenemos ahí Los niños Representando El lavado De la lana El lavado De la lana Que se procede A lavar La lana Con agua caliente Extrayendo Los restos Orgánicos Que se han Impregnado En la lana De la oveja Luego Se enjuaga Con agua fría Y se deja secar Sobre una superficie Plana En el tercer Paso Tenemos El descarmenado De la lana Que consiste En estirar Los fragmentos De la lana Trasquilada Separando Cuidadosamente Las fibras Hasta adquirir Una textura Suave Y más fina El siguiente El siguiente paso El hilado De la lana Que consiste En torcer Las fibras De la lana Descarmenada Hasta obtener Hasta obtener Un hilo De grosor Deseado Mediante La utilización De unos instrumentos Muy conocidos Antiguamente La red La rueca Y un uso Los grupos carnavalescos Muchísimas gracias Gracias a todos Ahora esperaremos Esperaremos Al jurado Calificador Dar una respuesta De quienes son Los ganadores Este año Ha querido Presentarse La reina Del grupo Carnavalesco Reseña Ellos sufrieron Un accidente A la hora Que estaban Trasladándose Felicidades Señorita Carnaval Cotermino 2016 Muchísimas Felicidades Aus